Música Desde la década de los 90 llegó a Santiago de Cali Patrick Levalet, un francés que luego de haber pasado más de tres décadas como profesor de ecología en la Universidad de París, se jubiló y ahora hace historia en Cali motivando a través de la música conciencia sobre la protección al ecosistema. El tema ambiental necesita políticas públicas fuertes, pero también necesita ciudadanos que estén, ya que entiendan el tema, que le tengan cariño a su planeta, que les dé vergüenza de ver el desorden y toda la basura que tiramos de todas partes, este aire totalmente contaminado. De allí nació Patrick y los hijos de Gaia. Se trata de conferencias donde explican a la gente los daños causados al planeta y las formas de solucionarlo, además de tocar canciones para despertar conciencia ambiental. La industria, las grandes empresas son tan fuertes y tienen tanta influencia sobre el poder, que aunque quieran, aunque hubieran muy buenos ministros del medio ambiente aquí, excelentes instituciones, siempre es muy difícil que avance la cosa y por eso hay que movilizar a los ciudadanos para que digan que no, que ya no queremos ese desastre. Quienes deseen presenciar este homenaje a nuestro hogar, Tierras del Planeta, la cita es el próximo 12 de abril en el Teatro Esquina Latina. Ponemos el planeta en escena, bueno, es un planeta bonachón, que cuenta toda su historia, que le gusta criar especies, pero que es una borra grande, que con toda su tecnología avanzada, crea una especie, el humano, que la está destruyendo. Si quieres conocer más acerca de esta bella apuesta teatro musical, visita este 12 de abril el Teatro Esquina Latina en el Barrio San Fernando. ¡Aprende a cuidar la montaña! ¡Aprende a cuidar nuestra selva!